Este lunes se realizó el primer desalojo en inmediaciones de centros penitenciarios en regiones, buscando reforzar la seguridad y el trabajo desplegado por Gendarmería en Antofagasta, con un operativo externo e interno. Esto tiene que ver con que hay denuncias, ¿no es cierto?, de que hay kioscos instalados en las afueras o adosados a las paredes de la cárcel, cosa que no corresponde, pero además de manera ilegal en terreno fiscal. Y ahora este operativo tiene que ver con eso, con la seguridad que tenemos que brindar, además de mantener los accesos desperditos para la entrada y salida de la unidad. Uno de los grandes problemas que tenemos en general en los establecimientos penitenciarios tiene que ver con el comercio ilícito e ilegal que se instala afuera de los establecimientos penitenciarios, que es a través del cual se preparan los elementos prohibidos que posteriormente se ingresan al interior de los establecimientos penitenciarios o directamente se cometen hechos ilícitos. Por lo cual, en estos trabajos que se están realizando en el marco del Gabinete de Seguridad a nivel nacional, estamos realizando un procedimiento de limpieza de todo el sector y de todo el perímetro del establecimiento penitenciario para mantener la seguridad penitenciaria que, como hemos dicho, es clave para la seguridad pública en nuestro país. El Departamento de Gestión Territorial de la Delegación Presidencial Regional llegó hasta el sector del Centro Penitenciario de Antofagasta acompañado de carabineros, personal de la Seremi de Bienes Nacionales y Gendarmería, para proceder con el desalojo de ocho ocupaciones irregulares y el retiro de cerca de 40 toneladas de material que ocupaban de forma irregular terrenos de uso público. Hoy día el gobierno se encuentra en su conjunto, en coordinación por mandato y dirección de la Delegada Presidencial Regional, realizando este operativo de desalojo de cerca de ocho lugares que no contaban con la autorización para funcionamiento aquí. Y esto lo que demuestra es el mandato que tenemos por parte del presidente Gabriel Boric de poder ocuparnos de manera prioritaria en seguridad, lo cual, por supuesto, incluye la seguridad en las cárceles. Hoy día no podemos generar espacio alguno para que se pueda planificar ciertas acciones asociadas a la delincuencia, por ejemplo, y que hoy día tienen un impacto y una percepción en la ciudadanía importante, y que es deber del gobierno trabajar en aquello, sentir que la comunidad, la ciudadanía, se sienta segura, que la autoridad se está haciendo cargo de las urgencias. Así que este operativo es uno de los primeros que se ha realizado fuera de la región metropolitana y parte también de una planificación mayor. Es importante destacar que en Gendarmería tenemos la obligación de dar y brindar la seguridad al interior de los establecimientos generales. Es por ello que este desalojo de los ocho piojos que estaban en forma irregular nos permite a nosotros también dar y garantizar a qué procedimiento que se puede hacer al interior o también alguna salida del exterior. Y cualquier elemento o vehículo que nos estorben a la pasada, tanto para los vehículos fiscales o de seguridad, podríamos poner en riesgo la seguridad de los establecimientos. Estos trabajos se están realizando en el marco del Gabinete Pro Seguridad a nivel nacional, realizando un procedimiento de limpieza en el sector y en todo el perímetro del centro penitenciario, en el contexto del Programa de Recuperación de Espacios Públicos, respondiendo a la coordinación con la Delegación Presidencial Regional y la Seremia de Justicia a partir de las denuncias recibidas, haciendo un llamado a las municipalidades de no otorgar permisos o patentes en terrenos que corresponden a tomas. Gracias. 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 Gracias.